La economía del departamento del Huila se basa principalmente en la agricultura y allí más de 3.000 familias campesinas, algunas de ellas que trabajaban en cultivos ilegales, ahora son guardabosques y promotores de los cultivos lícitos en su región. Que siembren café, que les permita vivir en dignidad, pero vivir felices y tranquilos. Personas como José, Robert, Ramiro y Flaminio le ponen el alma a sembrar paz y esperanza en tierra huilense. Más antes en la vereda de nosotros se cultivó la marihuana y se cultivó la amapola. Entonces eso lo que trajo fue problemas, la misma vereda, guerra entre las mismas familias, porque ya la gente quería tener mucha plata. Ya la mentalidad nos cambió, entonces ya cambiamos esos cultivos por otros que verdaderamente podemos trabajar sin miedo de nadie, ni del gobierno, ni de nadie, es que de pronto nos vayan a capturar por esos cultivos ilícitos. Hace cuatro años ellos decidieron cuidar sus fincas y desde allí multiplicar el mensaje de paz que se les encomendó por ser los guardabosques del Huila. Se está cuidando el roble, que el roble en este momento es un árbol que se está acabando, entonces la idea es cuidar los que quedan y seguir cuidando las aguas. Desde el 2003 más de 150 mil familias se han beneficiado con este programa. Si trabajamos con lo ilegal no encontramos paz por ningún lado. Ahora departamentos como Caldas, Boyacá, Magdalena, Guajira y Santander tendrán entre sus campesinos familias guardabosques dispuestas a proteger la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!